Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo es peinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí ya subí a la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entonces metí entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y al otro la vete paella. ¡Eso! ¡Anda, va a ver! ¡Anda, va a ver! ¡A dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua en el restaurante! ¡Había subió la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer más! ¡Hay que hacer más horas! ¡Con los dos sacos de arroz! ¡Ay! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo un país! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ja, ja! ¡Ay, ja, ja! ¡Ay, ja, ja! ¡Ay, ja, ja! ¡Es tuyo con el machado! ¡Con el machado y con la paella! ¡Ay, ja, ja! ¡El cocinero! ¡No vea! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Para Sevilla! ¡Y al último que cuando ya salió la vida de reglas! ¡Estamos llorando! ¡Ay, ja, ja! ¡Me cobró el tío la paella! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Me cobró! ¡A 500 veces la paella! ¡Y ya no fui más! ¡Me fui andando a coger los amarillos! ¡Hasta hoy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me mandó! ¡Me mandó! ¡Ja, ja, ja! ¡Me mandó por la noche! ¡A mi abuela la paella el agua y por la mañana había subido! ¡Ja, ja, ja! ¡Cualquiera estaba con esta la paella, ¿verdad? ¡A lo mejor está en el barco ese del petróleo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡En el Prestige! ¡En el Petriense! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya no trabajé más la cocina! ¡Ya me aburrí sin la cocina! ¡Ay, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pues no cobré nada! ¡Me dieron el dinero del bote! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané me cobraron 20 paelleras A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aburrecí la playa. Es muy raro los dos.